La mejora de los procesos de fabricación es clave para impulsar la eficiencia y la calidad en la producción industrial. Por esto trabajamos en el desarrollo de tecnologías de fabricación basadas en procesos discretos. Contamos con varios años de experiencia en diferentes tecnologías de fabricación, como es el mecanizado convencional sustractivo, la fabricación aditiva, el conformado tanto en frío como en caliente y las tecnologías de unión. En este sentido trabajamos estrechamente tanto con fabricantes de máquina como con usuarios finales. Nuestro objetivo es desarrollar tecnologías avanzadas y optimizar procesos con el fin de impulsar a la industria manufacturera hacia un futuro más inteligente y eficiente.